Bien, buenos días. En primer lugar, señor alcalde, concejal, dirección de este establecimiento y de la prueba, agradecer la invitación. Hace como unos tres años encargamos al Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote que hiciese un sondeo acerca de si era o no acertada la estrategia de posicionar la isla como destino turístico. Y los datos avalan, no recuerdo en qué términos porcentuales, que estamos en el camino correcto. No sé si será por eso o porque eso les está permitiendo cerrar muy buenos contratos con los clientes, que esta instalación ha hecho una apuesta que ahora todos van a ver, yo creo que es muy importante, acertada e interesante para dedicarse básicamente a este segmento, al segmento deportivo. Son millones los potenciales clientes que cada vez hacen más deporte, no solo a nivel profesional, sino deporte amateur, que vienen o eligen los destinos en función de que cuenten con pruebas deportivas como la que hoy aquí se presenta y como estas instalaciones deportivas. Fíjense que hasta yo la voy a hacer, esta del triatón, y les animo a todos a que la hagan. Sin más, de verdad, felicitarles por la iniciativa. Esto contribuye a reforzar precisamente esa estrategia de promoción y no me cabe la menor duda de que están en el camino adecuado y que la apuesta les va a salir ganadora. Felicidades.